como saben mi último vídeo fue una reacción a una tiradera que hubo entre jvm y the chosen one a partir de eso me cayeron varios mensajes recomendándome tiraderas que habían hecho antes que habían pasado que habían sucedido en el género y entre todas ellas me cayó una vez hubo entre fabry el androide y el chica y decide hacer una reacción yo sé que más de algunos de ustedes no la han escuchado no las escuchó yo sé que son un poco viejas son del 2018 el 1 de octubre del 2018 pero no está de más vamos a escucharla el que comienza con las tiraderas es fabry no sé por qué no yo no sé qué habrá pasado después responde el giga después fabry el giga fabry el giga son seis vídeos en total sólo vamos a escuchar dos y a ustedes les gusta voy a hacer otros dos vídeos con otras dos canciones cada una en total tres partes no sé ustedes les gusta me lo dejan saber en los comentarios me dejan un like y vamos a ver qué tiene de bueno que decir fabry te la creíste wey te la creíste wey estaba viendo aquí en el título del vídeo la canción se llama que se tiren pero fabry está cuando más geo vela y dinámico yo pensé que sólo era él pero entre tres no la tiradera vamos a escuchar si dice que toda esta gente le quiere tirar no algo habrá pasado seguro alguna indirecta o algo no Para que él hiciera esto Tal vez no es que quiera ser artista Por Plante Porque el Giga es de San Miguel Como yo Y lleva varios años En la música Yo creo que antes Que Fabry Entonces Quien sabe Una cosa Mi hermano Si voy a estar retirado Mejor mantente alejado Tú eres un Giga Yo soy un La buena Tú eres un Giga Yo soy un Tera Tera Yo sigo haciendo Lo que tú quisieras Que yo hice con bien Para acá Acepto la realidad Pero por grabar un cover Me compro una casa Tu trayectoria es tan baja Como estos niños locos Dicen que son tignoros Y aún se comen Los motos Y dale Fabry Suéltame en la pista En esta me voy Y la tumba De esta gente Dejé liso Aquí novela Toda esta gente Oh, este era Yovela El primero De mí me quiere tirar Pero yo estoy En un nivel más allá Si te apago Pay no lo cojas personal Vamos a arrancar No hay guerra No más es pa' practicar Ey No sabes quiénes somos nosotros Dinámicos de la zona It's time to change the way Ahora va dinámico Diablo Está hablando en inglés Loco El tiempo de hacerte cambiar La forma de pensar Bebé Por si no saben inglés Bueno, lo que dice ahí yo no You know what I'm saying Ey El más que entona Dímelo Nuevamente me presento Con más armamento Traigo más líricas Pa' dejarte en el cemento Y estupendo Mi flow cabrón Siempre lo mantengo Yo que usted es mi hermano Ni siquiera lo intento Que rear conmigo lo siento Lo mato en reggaetón Con un trap violento Voy a matar la liga Mejor ya ni les comento Dinámicos de la zona Cuando canta tu gueto Se encojona Lo mato en versos Y me dicen El más que entona Nuevamente llego El dueño de la zona Con G.B. Fabry Voy a volver A lo que más bien sabemos hacer Sacarle chip al penny Y el papel Vamos a romper Toda esta gente A mí me quiere tirar Pero yo estoy En un nivel más allá Si te apago Pa' y no lo cojas personal Esta guerra No me hace pa' practicar Toda esta gente A mí me quiere tirar Pero yo estoy En un nivel más allá Si te apago pa' y no lo cojas personal Vamos a guerrear Ahora si nos va Fabry Estoy viendo que menciona a Cholco El Cholco era el que El que estaba en el grupo antes Con el Giga En el ex grupo Heavy Clan No sé por qué mencionó a Piper Ya lo vi dos veces Y no entiendo por qué dice Piper Y el único productor en Oriente Que sirve se llama Vangelix Sepa no Quien es Vangelix Rugiendo de León No llegas ni al Gatito Félix Síganle metiendo Por el esfuerzo Yo los Félix Cito Team de Oro Team de Ojalata Los escucho y los oídos se maltratan Pa' tirarnos Tienen que ponerse una corbata Tienen que aprenderse Los ingredientes de la horchata Porque con este flow Lo que les estoy tirando Es matarrata Guerreando con el panadero Que ya exporta los pasteles Pa' ser productor No basta con descargarse el FL Yo me lo quería bajar Pa' ver qué se hacía Tienen que analizar bien Lo que van a respondernos Porque con esta simplemente estamos aflojándole los pernos Yo soy más productor Es más yo casi ni canto Estoy más enfocado Generando en el banco Pero si yo quisiera Al 100% le metiera Yo los barriera Los descociera Es más solo los tuviera en lista de espera Pero a veces es bueno Meterle fuego al cañal Pa' que la gente sepa Que aquí hay material Y mientras ustedes van a seguir Armando el alboroto Gio y yo con unas babies Relajados en su chitoto Que no me hablen de versatilidad Si cuando están en vivo No pueden entonar Tranquilo no es por provocarles fobia Pero te aconsejo No enseñarles mi música a tu novia Si le enseñas la música Te la robo a Fabri Es lo que quiere decir Que todas mis fans Son unos bombones Y que hasta tu novia Escucha mis canciones Pero eso sería Salirme del tema Le digo a yo vela Mientras en el estudio Nos tomamos una suprema El androide de ti No suprema no loco Pierce en el viejo Siete con Vegeta Solo contra los Cell Juniors Inc La compañía compleja Solo contra los Cell Juniors Inc Ahorita vamos a guerrear duro Con estos disques lirisistas Si alguno de ustedes queda Chol con mi tío Eugenio es dentista En redes sociales Si son artistas Pero los he visto cantando en vivo Necesitan como diez coristas Necesitan un violinista El sonidista El baterista Y hasta un trompetista Ya están muertos Fabri Párame la pista Ya parale la pista loco Le están metiendo duro no Está violento loco Un momento yo soy Fabri Ah pues si no entendieron No era un chiste Que quería hacer él Fabri parame la pista Ah no un momento Yo soy Fabri Niños y caballeros Bienvenidos a la primera clase A estos niveles Son los que ustedes Quieren llegar Pero no pueden Jala Jala Tienen que estudiar mucho Y Lo caliente de ese departamento Le está afectando el cerebro Directamente de este Bakery Inc No loco Es caliente Si loco Pero no afecta el cerebro No es por ofender Pero a Dinámico Y a Jovela Yo no los había escuchado antes Pero le meten bien Me gustó el coro Me gustaron sus versos Se metieron duro no Tiraron fuerte al pobre Cholco Y al Giga La compañía más hija de Oh que mal Si va No me va a ir 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 Ya ahora viene la respuesta Del Giga El tema se llama Halloween Ya saben El Fabri El mismo se produce El productor Pero la del Giga Esta la produció Illegal Music Thank you Hijos míos Estamos en el mes de Abnurre Donde todo se descubre Ojos pegados Patas de conejo Apártame Se parece al intro De una tiradera Que hizo Kendo Me suena La verdad Uy este viene más violento Y ya lo enojaron Loco Ya lo enojaron Al Giga El general de la vieja Lo mata con el alfabeto Cuando ha visto un beso pluma Ganarle un beso completo Ustedes se pasan hablando de mujeres Que chupan ahí a su chistoto Después están poniendo Que el Facebook emoji De cora ese rosto Ya lo no Lo que acaba de decir Fabri Que estaban con las babies En su chistoto Y ahora dice el Giga Que solo ve estado En el Facebook De emoji Con el corazón roto Tomándose fotos Cantando el problema De Arona Escuchen Este es el a ti Dice que es el Macentona Cero tío Oh este es una parte De la cadena de los padres ¿No? ¿Ah? ¿Qué? What you say? Tu aviso está mordido Porque no grabé con él Yo no grabo con pendejos Que no son de Sam y el sol Este beat está bueno Felicitudes como esa Yo siempre las anulo Ah no diablo Marangulo no Ese es un payaso Ey no te ofendas loco Pero es verdad Dice que Fabri le pidió Estar en un fit con él Y él lo aceptó Por eso Fabri está mordido Tendrá razón No sé Boricua wannabe Boricua wannabe Aguante la presión que iría Promo tirando Me dice la D Esa que por más que yo quiera escucharte Tus temas son toda una mierda Por más que yo quiera entender El negocio que hiciste a mí No me concuerda Decir que compraste una casa Veré que no me da la cuenta Cabrón no le miento a la gente Si es tu familia que paga la renta Diablo no Vivís con tu familia Y nos estaban mintiendo Diablo no Vivís con tu familia Y nos estaban mintiendo Estirarme Pero el género estaba aburrido Así que tuve que activarme Que mi hija de viaje Directo la usa Fijiendo ser alguien que duele Grabando videos Con carros que estamos Y culo que no son mujeres Que sume lo que nunca estuvo Posteando el lugar donde estuvo Pero nunca cuenta Que todos los gatos Del viaje se los paga uno Ya lo me quería detener Para entender Todo lo que estaba diciendo Pero es que no pude La verdad Y es verdad Él y el Choco Fueron un buen dúo A mi me gustaba mucho Su música Es más Tengo una canción De él en mi canal Con la letra De ellos dos Quiero decir Pero bueno Se puso violento También el Giga Lo que pasó Que el Giga Tuvo un poco menos De verlo O será porque En la primera Que tiró Había tres Cada uno tiró Su perro No sé Bueno pues la verdad Hasta aquí el video Espero les haya gustado Si les gusta La verdad Si les gusta Me lo dejan saber Y voy a hacer Las otras dos partes Escuchando los otros Los otros temas La verdad Se está poniendo Bueno me gustó Más el beat De la tiradera De el Giga Pero el fabrico Nosotros los dos Tuvieron más Más versos Pero salió Más violento El Giga Respondió Y hasta aquí el video Nos vemos En otro